Le damos la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros esta noche en el programa. Un gusto, buenas noches. El tema del viaje a China, que se va a hacer en pocos meses, en junio, ha despertado muchas críticas, porque fue anunciado por el ministro de Agricultura en una conferencia de prensa donde estaba el premier, y lo que aducía era que se iba a impulsar la venta de carne a China. Pero ese no es el objetivo del viaje, hay 28 otros puntos antes que ese adicional, pero el problema ahí un poco fue que el anuncio no vino de usted, que en realidad tendría que haber sido el que comunicar esto oficialmente desde el gabinete. En la reciente visita a China oficialmente, hace un mes y medio, el vicepresidente me anunció que iban a invitar a la presidenta de Baluarte a realizar una visita de Estado. Esta se está concordando, hemos recibido la carta oficial, y claro, lo más importante son los puntos que se van a abordar, y una visita de Estado no es endosable, porque he leído también algunas observaciones, todas respetables, de gente que dice, ¿por qué no va el premier o por qué no va el canciller? Yo represento a la presidenta de la República en muchas ocasiones, es más, la última vez que ha viajado la señora presidenta ha sido a San Francisco, en noviembre pasado, para recibir la presidencia pro-temporal de APEC, que ocurre a través de todo el año y que va a ser un éxito. La gente reclamaba eso también, que si va a venir Xi Jinping a la cumbre de APEC aquí al Perú en noviembre, porque era necesario ir, pero si es una visita oficial, pues sin duda, no podemos rechazar algo así de China. No solamente no se puede rechazar, sino que le conviene a los intereses del país atender una visita de Estado, que además representa al primer socio comercial del Perú, y en donde se van a abordar diversos temas, yo señalaría tres principalmente, todo lo que es infraestructura, y esto comprende infraestructura hospitalaria, infraestructura ferroviaria, la importancia obviamente de que se pueda extender desde Brasil hasta Chancay una carretera, o eventualmente que Brasil se interese en poner un tren, un tren también de norte a sur, que atraviese toda la costa peruana, por así decirlo, todo lo que es salud digital, que se va a poder observar en Shanghái, donde hay más de 20 millones de personas, y en un día puedes hacer cuatro consultas, cinco consultas y terminar al final en un quirófano, también todo lo que es transferencia en inteligencia digital, son los temas que principalmente, otros también, se van a abordar en esta visita de Estado, en donde pretendemos, y vamos a extender invitaciones también, para que formen parte de la delegación oficial todos los voceros de todas las bancadas, porque así se estila una visita a Estado, de todas las bancadas, y también a los presidentes de los gremios principales del país, porque se van a realizar también encuentros con empresarios que son los titanes de la tecnología en China, lo que no podría hacerse cuando en reciprocidad visita el presidente de China, con motivo de APEC, también en visita de Estado, porque los empresarios tienen que llevar también sus proyectos a China, de manera que es una invitación de mucha importancia para el Perú, y que obviamente someteremos al Congreso de la República la autorización correspondiente, yo estimo en algunas semanas, con todos los fundamentos, incluyendo la carta oficial, la agenda que se va a realizar, y después se rendirá cuentas, y esto lo señalo porque también se ha mencionado que en otra oportunidad o en otras oportunidades no se rindió cuenta al Congreso, conforme yo ofrecía el Parlamento en noviembre pasado para APEC, y aquí tengo el oficio correspondiente a las pocas semanas de realizado, el viaje pasado, con el formato moderno de toda la rendición de cuentas, de todas las actividades que se realizó en San Francisco, de manera que... O sea, los que reclaman en el Congreso que no se ha hecho el informe, ¿están equivocados? Usted está mostrando que efectivamente sí se hizo. Bueno, yo no diría que están equivocados, que posiblemente o no lo recuerdan, o quizás la mesa directiva no circuló en el informe. Pero ahí está, usted lo tiene entre manos. Lo tengo entre manos, y es de público conocimiento, porque son oficios que entran de forma regular. Lo que pasa, no en su caso, pero en su antecesora, la canciller Gervasi, cuando viajó a Washington hubo este evento en el que finalmente va de la mano con el presidente Joe Biden, sube unas escaleras, pero no era una visita oficial, no estaba en la agenda. Ahí se entramparon, yo creo, en una situación que innecesariamente desgastó la imagen de la presidenta. Yo sé que con usted eso no va a suceder, porque conocemos su seriedad, al menos en este canal. Pero respecto al viaje anterior... Pero por eso de repente hay algo de desconfianza de que pueda estar tratándose de una visita informal, pero usted nos asegura que es una invitación directa de Xi Jinping. El viaje anterior también de la señora presidenta estaba, digamos, sustentado. Pero no había una reunión bilateral con Biden. No fue bien informado en su oportunidad. Pero respecto al viaje anterior a este y posiblemente a uno adicional que va a realizar la señora presidente, por lo pronto a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que eso es un viaje que no se puede dejar pasar. ¿Cuándo es ese viaje? En septiembre, en la tercera semana de septiembre. ¿Usted cree que el ruido en torno a las investigaciones de su hermano, Nicanor Boluarte, y de la posible presión que ella puede ejercer sobre los que la investigan, pueda generar desconfianza en el Parlamento para otorgarle un permiso de salida? Yo no creo en que haya habido presiones. Las descarto. Creo que además lo resuelto por la sala en segunda instancia con tres votos, va a decir, por unanimidad, desbarató un poco la figura forzada de la señora fiscal Barreto que argumentó un peligro de fuga, que no había, lo que resolvió la sala, que además no había fundamentos para categorizar, por así decirlo, de organización criminal. Creo que la justicia, y lo había dicho la señora presidenta en su oportunidad, el presidente del Consejo de Ministros, que confiaba en lo que se resolviera y finalmente la investigación bueno, este, el gobierno como siempre tiene que ser en toda democracia, se apega, se digamos, se ciña a lo que marca la ley. ¿Usted siente que hay ánimos de desestabilizar a este gobierno de parte de ciertas agrupaciones políticas? Yo no mencionaría agrupaciones políticas, pero no me cabe la menor duda, porque sucede en otras partes también, en otras democracias, y no es la primera vez que lo sostengo, hay movimientos radicales con intereses subalternos que desean socavar la institucionalidad democrática del Perú. Nosotros lo hemos sostenido acá, editorialmente, y creemos que sí, es así. Es así, es así, yo tengo el pleno convencimiento, lo tenía antes de ser canciller, escribí al respecto. Sí, por supuesto. Entonces, este, y ahora como canciller, tengo acceso a más información y no tengo ninguna duda de que existe la voluntad prácticamente de ejercer una suerte de golpe blando o de menoscabar paulatinamente la institucionalidad democrática y en ese intento el gobierno y el Estado. Y es importante resaltar lo que no lo va a permitir y es importante resaltar el pronunciamiento, el acuerdo, el pacto de gobernabilidad que suscribieron todos los gobernadores, todos, por unanimidad, hace tres o cuatro días en el marco del Consejo Regional de Estado, que sostuvieron que la democracia tiene que, digamos, practicarse en el país el debido proceso, porque prácticamente vivimos en una situación en donde la presunción de inocencia se ha esfumado, en cierta medida se ha criminalizado la política, se ha visto en anteriores oportunidades, con otros políticos que, bueno, han sido llevados a la cárcel para ver si les encontraban algo y creo que eso es profundamente dañino para el país porque... Pero yo creo que la gente está abriendo los ojos ya, ¿no?, ante estas intenciones. Yo creo que sí y también en el exterior. Cuando concurro, porque evidentemente la Presidente no viaja todo lo que debería porque quiere atender las urgentes necesidades del país, yo concurro en su representación y hay una suerte de relanzamiento de la imagen del Perú y obviamente... Que nos conviene a todos, ¿no? Le conviene al Perú y además con capacidad de propuestas, propuestas que están siendo acogidas, propuestas de las que da cuenta hoy Expreso, por ejemplo. Señor Ministro, quería preguntarle sobre la entrevista que concede al diario Expreso, porque acabamos nosotros también de hacer una revisión de, digamos, el financiamiento de las ONG en nuestro país. De las 375.000 ONGs existentes, solo 2.900 están inscritas de manera voluntaria en APSI y se reciben unos 300 millones de dólares al año, ¿no? Usted está preocupado porque eso no se controla o se fiscaliza de una manera debida y, digamos, nosotros no sabemos a qué intereses obedecen, ¿no?, estos dineros que entran a nuestro país para hacer gestiones que a veces no son las que predican estas supuestas ONGs. Hay ese número de ONGs o fundaciones también que están respaldadas según un informe oficial de la Superintendencia de Registros Públicos, que puedo exhibir también, y la preocupación del gobierno hace eco a lo que es la preocupación de la gran mayoría del país. Es decir, prácticamente, si hacemos el cálculo, un 1% de las fundaciones y ONGs son las que están registradas en APSI, en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Registros de Registros Exteriores. Y lo que preocupa... O sea, depende directamente de su ministerio esto. Depende directamente de... ¿Y va a, digamos, a tomar este reto y buscar una legislación que, digamos, busque transparentar los intereses de estas ONGs en nuestro país, que tenga que rendir cuentas? Hemos invocado al Congreso, yo he hablado personalmente con algunos congresistas que han presentado, están trabajando iniciativas legislativas para concordar lo que pudiera ser una ley unificada que fortalezca las capacidades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, lo cual no es nuevo porque esto fue anunciado cuando tuve la oportunidad de sustentar a requerimiento de la Comisión de Registros Exteriores del Congreso, la política exterior reforzada. Ahí, como un eje especial, se dijo que se iba a buscar fortalecer la agencia que trabaja con 120 personas, comprenderán que es un imposible, pero el problema, parte, o parte del problema es que no existe la obligatoriedad... Claro, es voluntario. Es voluntario el registro, entonces no se sabe bien, no se puede conocer a profundidad cuál es el origen y cuál es el destino de ese dinero, cuyo monto tampoco podemos estimar, digamos, asegurar, pero si las que están registradas y bajo supervisión de la APSI, más o menos, gestionan 300 millones de dólares, imaginemos... ¿Al año? Al año, imaginemos. Es un montón de plata y no sabemos si está destinada a quienes están detrás, qué intereses, qué agenda, incluso puede ser algo que contraviene los intereses de nuestro país. No me cabe la menor duda de que alguna de ellas tiene una agenda política desestabilizadora. No, sí, nos queda claro, lo acabamos de revisar acá y bueno, ojalá los peruanos abramos los ojos y podamos permitir que los que nos gobernemos seamos nosotros, no de factores externos. Justamente, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que procura el gobierno y que encuentra eco, obviamente, en la ciudadanía, pasa entre otras acciones porque ejerzamos el control soberano sobre los dineros que ingresan al país y que desconocemos en su magnitud, en su gran magnitud y que también cuyos destinos no podemos fiscalizar. En cualquier parte del mundo, del mundo libre, del mundo al que queremos siempre pertenecer, por eso también en parte la importancia de nuestra adhesión a la OSDE, que estamos en un proceso avanzado y esto me ha sido reconfirmado en la última visita a París después de los exámenes técnicos, que estamos, digamos, en un buen camino. En cualquier parte del mundo, todo el dinero que entra a un país es fiscalizado por las autoridades competentes. Claro, tiene que ser. O sea, por inteligencia financiera, en el caso nuestro, por la subendencia de bancos, por la SUNAT misma, recordando que las ONGs además no pagan impuestos. Entonces, es un gran reto para fortalecer la democracia y tenemos que el Parlamento y los otros poderes de Estado, conjuntamente con el Poder Ejecutivo y en este caso con la Cancillería, trabajar de la mano porque el Perú tiene que ser fortalecido institucionalmente, de forma transparente y en el marco de la ley. Señor Ministro, le agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros. Se nos acaba el tiempo y si no se va a molestar nuestro amigo Pepe Barba. Así que tenemos que darle pase a Rey con Barba. Y bueno, le agradecemos mucho haber estado aquí para explicarnos todos los temas de los que hemos conversado. Y obviamente, lo que queremos todos los peruanos es estabilidad y que los gobiernos de turno tengan el éxito que puedan tener. Más que puedan tener todo el esfuerzo para procurar cerrar brechas y lograr un plazo razonable que todas las oportunidades, de ahí la importancia de APEC, porque APEC es la reunión de las 21 grandes economías de Asia-Pacífico, va a ser una gran oportunidad para mostrarle al Perú, no solamente lo que hacen los gobiernos, sino fundamentalmente la empresa privada, porque recordemos que el objetivo de APEC es fomentar la cooperación y las inversiones en el Asia-Pacífico. Excelente.